Música Muy buenas a todos jugones del círculo de Elden, ¿cómo estáis? Un saludo a todos, gracias por estar y por acompañarme Bueno chicos, hoy vamos a completar un boss Y a la vez vamos a conseguir runas muy fácil, ¿vale? Completando este boss Para ello vamos a tener que ir a recoger un objeto Os indicaré el camino donde se recorre ese objeto Y luego os indicaré el camino para llegar hasta el boss Que nos va a dar todas esas runas con el objeto que necesitamos Así que vamos a primero hacer la ruta de ese camino Que la vamos a hacer en modo rápido para que sea mucho más fácil Lo podéis poner en velocidad lenta al vídeo Para que así lo podáis ver tranquilamente sin ninguna pérdida Pero seguramente yo lo ponga en velocidad rápida Para que así no se os salga muy largo Y de esa forma sea más fácil para vosotros Vale, la zona donde vamos a encontrar este objeto Tenemos que partir desde el mirador de la avenida Si todavía no habéis llegado a la ciudad Pues tenéis que previamente haber subido por el gran elevador Hay un vídeo en el canal donde os explico Cómo conseguir las medallones que se necesitan para poder cruzarlo Seguir todo este camino ¿Vale? Hacia donde está el árbol fantasma Podéis continuar por aquí ¿Vale? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Y luego ya llegaríais a la puerta de la capital ¿Vale? Y luego ya por aquí entráis Y pues llegáis hasta este punto ¿Vale? Hasta el mirador de la avenida Con lo cual, bueno, también podéis hacerlo Si habéis encontrado una quest ¿Vale? Que hay un portal Que también que usted le transporta a la capital En este caso Desde ¿Vale? Desde justo El trono del príncipe de la muerte Hay un portal que también nos transporta Sabéis que para llegar a esta ubicación Tenéis que haber hecho las misiones de De FIA ¿Vale? Para poder llegar ahí Entonces desde ahí podréis acceder Directamente con el portal Y apareceréis por aquí Y ya simplemente bajáis hasta el mirador de la avenida Vale, una vez aquí Vamos a seguir la siguiente ruta, ¿vale? O sea que como os digo Ahora lo pondré un poquito en cámara rápida No, no, no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Ahora en vez de ir hacia abajo, lo que vamos a hacer es ir por aquí. Entonces igual que antes, pues dejaré el camino a velocidad rápida para que sea más fácil. En esta zona, después de derrotar a ese enemigo que hemos visto, tenemos este comerciante que está aquí oculto. Vale, es un convencerte oculto que tenemos en esta parte. Y como veis, pues llegaríamos hasta este punto de gracia. Vale, este punto de gracia. Y ya estaríamos en la zona del panteón de la dinastía. Como veis, aquí tenemos la ubicación de este comerciante que tampoco da cosas muy interesantes. Con lo cual no pasa nada si no lo desbloqueáis. Vale, pues después de ese camino, como veis, ya estamos en esta zona. Lo que vamos a hacer es ir ahora a donde está el boss. Vale, donde se encuentra este boss, que es lo que vamos a enfrentarnos a él. Vale, ahí donde están esos mobs, tenemos un hombro a piedra de dragón. Vale, que la podéis coger. Pero son chunguillos, así que bueno. Recomiendo que la hagáis con prudencia. Yo por ejemplo la he cogido. Como veis, ahí está mi resto de cuerpo. Porque no he sobrevivido. Pero bueno, la he cogido. Vale, entonces vamos a llegar hasta donde está el boss. Vale, ahora vamos a ver la cinemática. Vale, aquí está Finge de Marica donde nos vamos a resucitar. Entonces, vamos a ver la cinemática y nos vamos a dejar que nos mate la primera vez. Gracias. 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 Bueno, vamos a elegir la cinge de Marika para resucitarnos. Y lo que vamos a hacer ahora es equiparnos el objeto ese que habíamos conseguido anteriormente, que es el grillete de Moog. Vale, vamos a poner aquí cerca de la entrada. Lo vamos a usar tres veces. Y vamos a proceder a entrar. Vale, como veis no se mueve, se ha quedado ahí petado. Vale, se ha quedado petado. Y ahora es cuando nosotros le podamos atractizar de hostias. ¡Gracias! 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 Vale, como habéis visto, hay que hacerlo 10 segundos, esperar entre cada 10 golpes que le demos. Se trata de no romperle la guardia. Si le rompemos la guardia, no sirve. Con lo cual hay que esperar 10 segundos entre cada ronda de golpes que le demos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y ahora los mataríamos y ya estaría. Vale, nos daría la gran runa de Mog. Como veis, a mí me ha dado 655.000. Hay gente que le ha llegado hasta un millón de runas. Ahí tenemos la gran runa de Mog. Porque es un enemigo que tiene runa. Vale, nos daría el recuerdo de este también personaje. Y nos hemos conseguido también un logro. Y ya habríamos completado esta quest. Y aquí tendríamos unas pistas espectaculares. Como podéis ver. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado de este video. Y bueno, habéis visto que es fácil matarlo. Tiene un glitch, con lo cual se puede aprovechar. Si queréis matarlo por vosotros mismos. Pues bueno, lo podéis hacer. Es muy difícil. Pero no pasa nada. También ahí está el tema. Y además aquí te otorga un punto de gracia. Vale. 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 Bueno chicos, pues hasta aquí esta quest. Hemos completado este boss. Espero que os haya gustado el video. Darle like, suscribiros y os espero en el próximo. Gracias por venir y por estar ahí. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!